Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Albert Sánchez 503. Aquí encontrarás un mundo lleno de entretenimiento, creatividad y diversión. Soy Albert Sánchez, tu anfitrión y guía en esta increíble aventura. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros emocionantes videos! ¡Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en esta aventura! Hoy vamos a conocer el primer tobogán de un millón de dólares en el oriente de El Salvador. Y vamos a hacer todo el recorrido por si lo deseas venir a disfrutar. Pero mientras avanzamos, te hablaré de Ocicala. Ocicala es un municipio situado en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador. Aunque no es un lugar ampliamente conocido a nivel mundial, cuenta con varias curiosidades interesantes que vale la pena mencionar. Según su historia, Ocicala fue fundada en el siglo XVIII y su nombre proviene del nahuatl Ocicali, que significa lugar de cal. Durante la época precolombina, la región estuvo habitada por las tribus lencas y pipiles. Y más tarde, se convirtió en parte del territorio de la Capitanía General de Guatemala bajo el dominio español. En la Guerra Civil salvadoreña, Morazán, incluido Ocicala, fue un área de gran importancia durante la Guerra Civil salvadoreña, desde el año de 1980 hasta 1992. La región fue un bastión para las fuerzas guerrilleras del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Y el territorio fue testigo de numerosos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las guerrillas. Ocicala Ocicala tiene muchos paisajes naturales, ya que se encuentra en una región montañosa, lo que le confiere un clima fresco y agradable. La zona está rodeada de vegetación exuberante y cuenta con diversos ríos y arroyos, lo que la convierte en un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo de montaña y exploración de cuevas. La agricultura es una de las principales actividades económicas en Ocicala y sus alrededores. Los cultivos más comunes incluyen maíz, frijoles y otros granos básicos, así como café y hortalizas. La producción de café es especialmente importante para la economía local, ya que la zona es conocida por producir granos de alta calidad, que son apreciados tanto a nivel nacional como internacional. Como en muchos otros lugares de El Salvador, Ocicala conserva diversas tradiciones y celebra varias festividades a lo largo del año. Una de las más importantes es la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís, que se celebra el 4 de octubre. Durante esta festividad, los habitantes organizan eventos religiosos, culturales y deportivos, además de disfrutar de comidas típicas y música local. La gastronomía de Ocicala es similar a la del resto de El Salvador, con platos típicos como las pupusas, tamales y yuca frita. También se pueden encontrar platillos locales únicos como el atol de elote, una bebida caliente a base de maíz y el nuégado. Estos platos tradicionales son un reflejo de la riqueza cultural de la región y una muestra de la deliciosa comida salvadoreña. Ocicala y sus alrededores son hogar de habilidosos artesanos que se dedican a la producción de diversos objetos hechos a mano, como cerámica, tejidos y productos de cuero. Estas artesanías son una forma importante de mantener vivas las tradiciones culturales y proporcionar a la comunidad local una fuente de ingresos. En años recientes, ha habido un crecimiento en la implementación de proyectos de desarrollo comunitario en Ocicala y sus alrededores. Estos proyectos buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover la sostenibilidad a través de la educación, el acceso a servicios de salud y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. En resumen, Ocicala es un lugar lleno de historia, cultura y belleza natural en el departamento de Morazán, El Salvador. Aunque no es un destino turístico muy conocido, ofrece a sus habitantes una oportunidad única de experimentar la vida rural salvadoreña y sumergirse en sus tradiciones y paisajes. Con el paso del tiempo, se espera que Ocicala continúe desarrollándose y fortaleciendo su identidad cultural mientras trabaja en la construcción de un futuro más próspero y sostenible para sus habitantes. Sin embargo, hay una historia de miedo que se ha transmitido de generación en generación entre sus habitantes y que ha dado lugar a leyendas y mitos locales. Se dice que en las colinas que rodean el pueblo, se encuentra una casa abandonada que encierra un oscuro secreto. La casa, construida en el siglo XIX, pertenecía a una caudalada familia de la región, los Mendoza. Según la leyenda, la familia estaba compuesta por el señor Mendoza, su esposa y sus dos hijos. Los Mendoza eran conocidos por su amabilidad y generosidad con los habitantes del pueblo, pero también por su devoción a prácticas esotéricas y rituales ocultos. Se decía que en la casa se llevaban a cabo ceremonias y rituales en búsqueda de riqueza y poder, y que incluso habían establecido un pacto con fuerzas oscuras. Una noche, durante una tormenta eléctrica, un rayo cayó sobre la casa, provocando un incendio, que la consumió casi por completo. Los cuerpos de los Mendoza nunca fueron encontrados entre los escombros, y los aldeanos comenzaron a susurrar que la familia había sido llevada por las entidades oscuras con las que habían pactado. Desde entonces, la casa abandonada en las colinas se había convertido en un lugar temido por todos en Ocicala. A medida que pasaron los años, los rumores sobre la casa y la familia Mendoza se mezclaron con otras leyendas locales. Se decía que, en las noches de luna llena, se podían ver siluetas fantasmales deambulando por los restos de la casa, y que los lamentos y susurros de la familia Mendoza se escuchaban en el viento. Los habitantes del pueblo comenzaron a evitar la zona, y la casa se convirtió en un lugar prohibido, especialmente para los niños. Sin embargo, algunos jóvenes valientes decidieron explorar la casa en búsqueda de aventuras y emociones. Estos jóvenes nunca volvieron a ser los mismos, y algunos incluso desaparecieron sin dejar rastro, lo que aumentó el temor y el misterio en torno a la casa. Con el tiempo, la historia de la casa abandonada de Ocicala y la maldición de la familia Mendoza se convirtió en una leyenda que se contaba en las noches oscuras alrededor de una fogata. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales por desacreditar la leyenda y evitar que la gente se acercara a la casa, la historia seguía siendo popular entre los habitantes de Ocicala y Morazán. Y así, la historia de la casa abandonada de Ocicala y la maldición de la familia Mendoza sigue siendo una parte fundamental del folclor local. Llegamos al restaurante giratorio, tobogán y miradores del limón. Y es que una de las características de los salvadoreños es que nos gusta innovar y crear cosas sorprendentes para hacer turismo. Estas son parte de las iniciativas del compatriota Orlando Portillo y de su esposa Ana de Portillo, quienes con una inversión de un millón de dólares han creado el Limón Restaurante y Aventuras en una de las zonas montañosas de Morazán, que cuenta con una plataforma giratoria, un tobogán de 127 metros de longitud y miradores espectaculares para apreciar la salida del sol. El Limón Restaurante y Aventuras inició a funcionar a mediados de febrero del presente año. Está situado en el Cantón El Limón del municipio de Delicias de Concepción en el departamento de Morazán y ha sido construido en un terreno de 40 manzanas a 870 metros sobre el nivel del mar. Y desde donde se pueden observar sobre las llanuras, los municipios de Elicias de Concepción, Ocicala, Cacao Pera, Coateca, Arambala, Perkin, Meanguera, Jocuaitique, entre otros asentamientos. Esta nueva alternativa turística fue creada por los esposos Portillo, quienes vivieron por 32 años en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y decidieron regresar a invertir a su tierra natal, Ocicala, aprovechando la libertad que hoy en día vivimos en El Salvador. Gracias a las políticas de seguridad que ha ejecutado el gobierno del presidente Nayib Bukele. El Limón y Restaurante cuenta con un comedor sobre una plataforma giratoria con vista de 360 grados. Ofrece una variedad de comida, entre ellas comida mexicana y platillos salvadoreños, entre otra variedad gastronómica para que los turistas nacionales y extranjeros puedan degustar en familia. Aquí les comparto el menú para que te hagas una idea de lo que puedes venir a disfrutar, además de los atractivos del lugar. Los visitantes pueden llegar al restaurante por dos vías. La más factible es por delicias de concepción a través de todo tipo de carros y por Ocicala solamente con vehículos de doble tracción. Y es el recorrido que acabamos de hacer en este video. Ambas opciones de llegada están a unos 10 minutos del complejo. El restaurante está abierto a los 7 días de la semana desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Algo muy importante a fecha que les estoy compartiendo este video es que la entrada no tiene ningún costo, solo el consumo. Los amantes de la adrenalina para bajar a grandes velocidades sobre el tobogán pagará un costo de 4 dólares. Se tiene proyectada la construcción de cabañas, miradores, entre otros elementos, esperando que la población dé una aceptación favorable. De hecho, los esposos portillos brindaron trabajo a 30 personas durante la construcción del centro turístico. Y ya hay otras 20 de forma permanente en la atención de los turistas que visitarán el lugar. Amigos, con esto concluyo con este video. Espero que hayan disfrutado este increíble recorrido por Restaurante y Aventura de Limón, el lugar donde la comida deliciosa y la diversión al aire libre se combina en una experiencia única e inolvidable. Me encantaría si pudieran apoyarme suscribiéndose y activando la campana de notificaciones para que no se pierda ningún video nuevo. Además, quiero darles un súper agradecimiento por estar aquí conmigo y ser parte de esta comunidad. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y un comentario. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. También los invito a unirse en mis redes sociales que les comparto en la descripción de este video para que podamos seguir compartiendo juntos y creciendo como comunidad. También los invito a unirse en mis redes sociales que se las comparto en la descripción de este video para que podamos seguir compartiendo juntos y creciendo como comunidad. Mil gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.